El tiempo de parar, se ríen cuando las quieres y lloras y no se van Se ríen cuando las quieres y lloras y no se van ¿Qué tontería? Diciendo que eres mía Cuando todo el mundo sabe que si me voy no te moriría ¿Qué tontería? Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez Madre mía, buenas noches, hoy tenéis mucho trabajo, ¿verdad? Mucho, mucho Hola, ¿qué tal? Distratados y todo, buenas noches Hola, no se baile nada con las emociones Hola Sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando, sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando, suba la radio 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 Suena el opito Suena el opito Suena el opito Baile, compadre Juan Baile, traiga pa' acá Baile, desde el lado Baile, apabichado Baile, apretadito Baile, ya que va a quedar Baile, enamoradito Enamorado, enamorado Estoy, estoy de ti 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 Enamoradito, soy de ti Enamoradito, soy de ti De ti, de ti Enamoradito, soy de ti Enamoradito, soy de ti Enamoradito, soy de ti De ti, de ti, de ti. De ti, de ti, de ti. De ti, de ti, de ti. 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 De ti.